Bienvenido a The MGC Plot Podcast. Este que está aquí es Rafi Media Villa y conmigo siempre se encuentra Ana y Isabel. Y de qué vamos a hablar. Este episodio está bueno. De qué vamos a hablar en este episodio. Hoy vamos a estar hablando de Blue, pero... Blue Beetle, la primera película oficial del DCU de James Cohn, con el primer personaje oficial del DCU de James Cohn. Aunque él dice que no es la primera película, pero así es el primer personaje oficial del DCU que sabemos que va a regresar para lo que él quiera hacer con su DCU en DC Comics. Ya con eso hay hype. Ya con eso hay hype, obviamente. Bueno, hay mucho de qué hablar. ¿Inicialmente qué te pareció la película? A mí me gustó mucho. Y viendo que dura dos horas, estuvo muy buena. Y yo creo que en ningún momento me aburrí. Y sí, me gustó mucho. Me gustó la aventura, me gustó la historia, me gustó que la familia como que le incorporaron en este y tuvo que ver. Me encantó que la grabaron en Puerto Rico. Todo fue grabado en Puerto Rico y ves la esencia puertorriqueña y latina en la película. Y el director obviamente es puertorriqueño, brutal, de verdad. Dice el clave en algo que es lo más que me gustó, aunque tenemos problemas con los aspectos visuales, somos la misma, pero me sorprendió cuánto grabaron en Puerto Rico. O sea, eso yo no esperaba que se viera tan plasmados nuestros entornos. Obviamente nosotros los puertorriqueños somos muy orgullosos, eso no lo vamos a negar. Y cuando vemos nuestra esencia bien plasmada en cualquier lugar, pues como que nos emocionamos. Con todo y que tienen sus problemas visuales, como yo mismo. Pero ver, como tú bien dices, Mía de Oro, el puente de todas las cosas. El centro de convenciones. El centro de convenciones. O sea, el pueblo, el centro de la isla, por lo tanto con el pueblo me refiero. O sea, se siente obviamente que quieren que la gente se den cuenta, hey, esto es puertorriqueño. Exacto. Y eso fue lo que me gustó un montón. Como tú bien mencionadas, también me gustó mucho la natividad o la natividad, no sé cómo se dice eso. Pero el toque hispano-latino que está bien marcado en la historia. O sea, yo creo que una de las cosas, o sea, volvemos, vamos a leer ya mismo de las cosas que no funcionan, pero yo, I can't overlook, no sé cómo se dice en español eso. So, I can't overlook los problemas técnicos porque tiene tremenda historia. Sí. ¿Entiendes? Sí, como que, y viendo que hay problemas, no son tampoco la gran cosa. Y como que ahora vas a disfrutar la película. Exacto. Sí. Exacto. Al tener una buena historia, al tener tremendos personajes, al tener un... Bueno, actores también. Tremendos actores y un enfoque en familia bien grande, donde todas las familias juegan un rol importante. Aquí nadie es protagonista o menos protagonista o más protagonista. Al hecho de ser tan buena, I can't overlook cualquier problema técnico que tiene, porque tiene problemas técnicos solo no muy legal. Y pues, verdaderamente, nada más por eso, yo digo, hay que ir a verla. Porque... Sí. Y para apoyar también. Para apoyar y porque nosotros hispanos, esto no aplica, en esencia, es una aplicación puertorriqueña. Sí. En esencia, es una aplicación puertorriqueña. Y se va a sentir, se va a aplicar bien latina, bien hispana. Yo creo que muchas personas que están en los Estados Unidos, que es de Chicago, de... De New York, Florida. De Florida, de Texas, que tienen esas hispanías, que son orgullosos de ser hispanos, se van bien identificados con la historia. Y por eso, pues, podemos overlook estos fallos que tiene, que vamos a ver de ella misma. Pero también el casting es muy bueno. Sí. Entonces, cuéntame, ¿qué te ha parecido el casting? ¿Quién se lo resaltó? Me encantaron las actuaciones. Me gustó mucho la de Bruna, que es la muchacha. Ella me encantó cómo actuó y cómo le dio vida a su personaje. Y viendo que viene de una familia como que rica y como que maybe no es la mejor. Pero sí se ve como que su pasión, que ella le tiene a la familia y el amor que le tiene a su familia. Y yo creo que ese fue mi personaje favorito. Ella es cool porque, como tú bien dices, aunque ella es una mujer sabiendo de una esponja de dinero, es bien humildad. Sí. Su humildad se siente, se vive marcada, se vive marcado lo que ella quiere es hacer lo que el papá quería. O sea, ella quiere, bueno, se dice este... Ay, rendir... Seguir como que su... Rendir tributo a él. Y como que seguir lo que él quería hacer, o sea, cumplir con sus deseos. Exacto. Se la estaba buscando. Cumplir con los deseos de lo que él quería hacer. Y ella, pues, mujer de... Y de buena manera también. Porque ellos querían usar eso para mal, pero ella lo quería usar para bien. Típico de... De las películas. Exacto. Los películas típicos de Estados Unidos. Que queríamos buscar cómo sacarle provecho a todo... Claro. Ya sea bueno para malo. Este... Oppenheimer es un ejemplo de eso, by the way. Sí. ¿Qué tal solo? ¿Te gustó solo como...? Me gustó, fíjate. Sí, me gustó. ¿No te molestó? No me molestó. Pero no ha sido como que mi favorito superhéroe que le ha dado vida a un... A un personaje así. Te doy la razón. O sea, a mí no me molestó. Es verdad. Yo no sé la manera de verlo. Creo que está un poquito crudo. Yo creo que él todavía... Me falta un poquito más. Sí. Todavía como actor, le queda. Falta un poquito de... Quizás obviamente este tipo de experiencia le ayuda, obviamente. Bueno, claro. Pero de Cobra Kai... Yo creo que brincar de Cobra Kai a esto es un brinco bien grande. Entonces Cobra Kai... Y bien diferente también. Exacto. Bien diferente. Y es... Cobra Kai para mí sigue siendo una... Esto se siente bien independiente también. Pero Cobra Kai sigue siendo una producción bien independiente y bien targeted a una audiencia específica. Y esto es bien grande. Como es una big stage para él. Quizás los nervios estaban ahí, pero sí, se sentía como que... Sí, como que el personaje le faltaba algo. Y pues te vas a dar cuenta en cositas como que él se sentía asustado. Ahora, a mí me encantó, y yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, George Lopez. Sí, full. Yo creo que él fue el toque de comedia de la película. Él cargó con el toque de comedia, como tú bien dices, y cargó mucho con la comedia física, porque él estaba envuelto en muchas cosas. En lo que era él y a Diana. La abuelita. Y a Diana. Diana, que era la abuelita exactamente. Sí, sí. A Diana, sí, la nana. A Diana y George. George, era George, era George, era George Lopez. Los dos cargaron con la comedia física y con este entorno de lo que estaba pasando. Sí. Y ellos dos son los veteranos ahí que a mí me llamó la atención con lo que quisieron hacer. Y me gustaron un montón. O sea, George verdaderamente, y nada más, o sea, Adriana, tú los vas a ver y yo, o sea, a mí me crió mi abuela. So, esa conexión que hay entre nieto y abuela, o abuelo también, obviamente, o tío, está ahí. Y o sea, ahí me hubiese encantado. Y yo creo que está un poquito de spoiler ahí, pero me hubiese encantado tener esa, poder tener esa oscura experiencia de tener a mi abuela cada cinco segundos en todos lugares y en todos momentos y brincando y saltando y pegando tiros y saltando y, o sea, haciendo movimientos de karatekit y cosas como esa. Porque los dos fueron bastante, o sea, los expusieron a cosas bien fuertes. Es que uno te cae como que, pero estos son dos piejos. Las piezas de ellos no vienen. Y yo creo que es diferente a lo que han hecho antes, como que a sus proyectos anteriores. Es súper diferente. Y yo creo que le dieron ese toque de lo que están normalmente a hacer a lo que hicieron en esta película. Sí, no es una película específicamente de Adriana, que ella no, este tipo de película no la hace, pero no son películas que hemos visto a ellos anteriormente y no son películas que hemos visto a ellos anteriormente. Te tengo que preguntarle a alguien que a mí no me fascinó mucho porque no la vi de villana y es Susan Surroundham, que es una veterana actriz. Sí. ¿Te gustó? ¿No? Fíjate, no me molestó, pero yo creo que sí, no se nota como villana. Exacto. Y yo creo que también físicamente a ella le faltaba algo de que le diera ese poder de ser una villana. Exacto. Y estoy de acuerdo, no le queda, no le queda, es que yo creo que ya no tiene hasta ese tipo de señores. Y ella es muy buena actriz, pero como que no me encanta el papel que hizo en esta película. No le quedó a ella, es la realidad. O sea, para mí ese, como tú bien dices, ese, 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 eh, fairness, se llama, no sé cómo se llama en español. Sí, ese poder también que ella tenía no se notaba tanto. Me, 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 a llevar ese fairness no lo tenía. Entonces, como que ella es tremenda actriz y se sentía a little bit out of place con el elenco completo. No tenía, igual que la conexión con, con, ¿cómo se llama ella? este con la que tú mencionas, con Bruna no había esa conexión con Bruna obviamente no era familia directa en la historia, pero sí, no se sentía esa conexión específica y pues, está ahí y no le quitamos mérito a ella de que es tremenda actriz, pero no el rol a ella no le quedaba fuera de este mundo en la realidad bueno, vamos a hablar entonces un poquito de los aspectos visuales que aquí igual que a The Flash, aquí hay su fallo y con todo de que tú y yo estaban emocionados, todos estaban muy emocionados viendo como esa mezcla de Puerto Rico con estos aspectos visuales, si gente se nota, a legua de distancia que son fake y que están mal hechos que no le hicieron, no le dieron cariño ¿qué te pareció? Yo creo que aunque se veían fake, la parte que enseñan el viejo San Juan como si fuera futurístico, aunque se ve fake, se ve brutal, es cool se ve cool ver como que la isla de otro futurístico, por decirlo así pero sí, hay algunas cosas que no yo lo hubiese como que cuando él estaba dentro del personaje de Blue Beetle, que le metieran como que más efecto a eso pero eso sí, me gustó mucho cuando él subió que se veía la isla la silueta de la isla, eso me encantó y no se veía tan mal. Yo creo que el dilema el dilema para nosotros es que como somos puertorriqueños, obviamente pues a nosotros nos emociona pero yo estoy claro que por ejemplo la audiencia está muy sin duda pues la gente que no es puertorriqueña o que es latina van a ver estos efectos y como que diario esto se veía fake pero a nosotros nos emocionó como pudieron mezclar o sea, como hicieron la mezcla entre los efectos visuales aunque se vieron fake con lo que es la cinegrafía puertorriqueña y yo creo que él habló contigo cuando tú le preguntaste en la entrevista sobre cuál fue el reto más grande que él tuvo y es mantener hacer lo que hizo con el presupuesto que había y mantenerlo práctico él lo mencionó en tu entrevista la entrevista de manera muy buena y eso también se nota se nota que utilizaron muchos efectos prácticos para balancear una cosa con la otra y quizás para nosotros los hispanos no lo tienen los puertorriqueños por la historia es aceptable pero vamos a estar totalmente de acuerdo con cualquier persona o sea, los quick talkmans del mundo que son gringos críticos de cine que yo sé que la van a tirar por el piso por ese aspecto aceptamos esa crítica y tomamos la crítica exacto pero yo creo que al tener nosotros tenemos cepallas al tener cepallas encima nos emociona como tú bien dices ver a Dios and One el morro el morro sí y la última escena con el morro totalmente y hay cositas a nosotros nos toca el corazón nos toca la fibra y por eso como que pasarle la manito y dejarla pasar esas payas y ahora que mencionas el morro las action scenes estuvieron todas muy buenas yo no he visto ¿qué te pareció esos action scenes? me gustaron me gustó la acción me gustó también como su personaje era para matar pero él no lo usó para eso porque así es como a él lo criaron y como fue que como él pudo transformar eso a algo bueno fue brutal la conciencia que él tiene y eso también viene mucho también DC tiene muchos aspectos donde sus superhéroes no matan superhéroes generalmente están ahí para pues para ser justicieros para rendirle justicia a todo y como tú ya mencionas algo que sí está cool del personaje de Jaime es que él es bien en grain no sé cómo se dice en español como quiera pero en family su familia sus creencias su manera de pensar su familia juega mucho el rol de su de cómo es él y quién es él y también se traduce a su personaje a quién es como Blue Beetle el suit a mí me gustó el suit no me molestó sí a mí me gustó a mí me gustó y me gustó también como que cuando se lo pusieron que tiene eso en la espalda eso me encantó tiene una mezcla entre Iron Man y Spider Man pero tirado más para Iron Man ¿te sorprendió ese look que tuvieras se ha mezclado no te molestó no me sorprendió pero sí definitivamente pensé en Spider Man cuando se fue toda la transformación yo dije esto se ve full Spider Man pero le dieron pero le dieron como que ese toque diferente y también lo mezclaron con Iron Man me gustó digo yo obviamente no son personajes de Marvel no son de DC pero es cuando lo he mencionado porque yo sé que van a haber comparaciones y aceptable en la crítica también eso aceptable que se compare con todo que no es el mismo producto estamos hablando de un producto diferente esta pregunta va a ser bien difícil porque yo voy a decir que sí porque obviamente somos bias y esto esto va a traer mucha controversia por el pasful recomendarle ir a ver al cine ¿sí o no? I mean sí yo creo que sí que es buena ir a verla al cine y también para bueno si eres de Puerto Rico para apoyarla y apoyar a los nuestros y que viene de un director puertorriqueño yo creo y con todo lo que está pasando yo creo que definitivamente deberíamos de ir a verla al cine con todos los payos que tiene hay que ir a verla al cine o sea hay el factor de cagada de que es puertorriqueña de que es director puertorriqueño de que la latinidad no sé si se dice así latinidad se siente bien marcada de que muchos de nosotros nos vamos a sentir bien identificados esta es la primera película de DCU o sea un patético de DC Comics como yo tenemos que también ir a apoyarla para a ver para que pues para que finalmente alguien sí dice y por fin hace algo con su vida y tiene algún tipo de ritmo porque obviamente en esto de ese open down con sus cosas y verdaderamente yo creo que muchas personas van a salir muchos latinos hispanos van a salir como que inspirados como que teatro que brutal y es como que teatro si nosotros somos así porque eso se siente mucho nosotros somos así la manera que identificamos con los personajes y con la historia solo que honestamente con todas sus fallas por la historia nada más Beyonce a puertorriqueña deben ir a verla al cine por la historia nada más porque la historia está bien cool y verdaderamente mucha gente desea comentar con ella y vale la pena verla y vale la pena verla la acción está buena los que sonidos esas cosas están buenas y nada Ángel Manuel tremendo trabajo hizo este y nada brincar de Charm City Kings a Blue Beetle tampoco podría ser fácil para él porque son dos proyectos diferentes así que nada vayan a verla de verdad pues vayan a apoyarla y vayan a apoyarla y vayan a apoyar básicamente esto es una película puertorriqueña ya suena que voy a ver cine puertorriqueño va a estar probablemente cuando salga esto ya está en el festival de Mayagüey Puerto Rico Fian Festival que está cool que dice allá quería apoyar un festival como el Puerto Rico Fian Festival felicidades obviamente a todos los productores del evento yo los conozco a todos probablemente ya esté en Mayagüey no sé yo tengo 40 cosas que hacer en mi cabeza pero va a estar va a formar parte del Puerto Rico Fian Festival so cool me alegro que esta película vaya a estar por allá vamos a dejarlo ahí porque yo creo que también entramos en muchos detalles y no quiero entrar más de los que hay para que la vayan a ver porque nada está cool story wise ¿dónde pueden conseguir Anaira? me pueden conseguir en Instagram y Facebook como AnairaIsabel01 y en TikTok como Anaira underscore Isabel obviamente a este que está aquí a este lo podemos seguir como R Media Villa en todas las redes sociales incluyendo tres rafimediavilla.com para mis entrevistas y todas las cosas que tengan que ver conmigo nada más grigolos.com para noticias de todo lo que está pasando se supone que después de esta película venga probablemente el autorismo si no la atrasan no sabemos qué va a pasar con eso y después de eso yo se supone que esté en Toronto sí voy a estar en Toronto así que estén pendientes 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 de todo eso que está pasando lo pueden seguir en las redes sociales recuerda si estás en mi descripción era en podcast recuerda darle rating si estás en YouTube subscribe like share comenta qué es lo más que te gustó de Blue Beetle si la viste qué es lo más que te esperas de Blue Beetle qué te esperas del DCU el futuro que viene por ahí déjalo saber en los comentarios y nos vemos en la próxima bye